muy buenas gente que tal hoy estamos en una nueva guía de estar fiel donde voy a enseñar los comandos y los trucos que podéis hacer en el juego que se han descubierto por ahora como dije en el margen no recomiendo hacer estos trucos antes de terminar el juego básicamente porque os vais a aburrir antes de terminarlo también recomiendo usarlo si os quedáis trabados en alguna parte de el juego porque hay varios bugs que hacen que te quedes trabajo y vamos a empezar con los primeros comandos está el de bueno primero voy a enseñar cómo se instalan los comandos tenemos que ir bueno como ves estos dos en inglés porque está en inglés porque tengo el teclado en inglés vale usted tiene que ir a editar el lenguaje y el teclado las opciones del teclado y aquí ves que os aparecerá sólo el español si estás en españa si estás en latinoamérica os aparecerá latinoamérica latino o algo español latino entonces le dais a añadir lenguaje buscáis aquí el va a salir en inglés europe le dais a descargar empieza a descargar el lenguaje y le lo ponéis aquí lo cambiáis de español a inglés una vez hecho esto ya tenemos la la consola de comandos que se puede abrir la primera vez que abrimos la consola de comandos nos advierte que los logros estarán desactivados algunos logros o sea que también os quitaron los logros del estilo si utilizáis los trucos aunque estéis en normal o en hard vale vamos a empezar con el primero que es que es para matar lo que tiene delante vale con este no puedo porque hay que para mandarlo habría que poner ahí por cierto grabar antes por si acaso lo armé con el f5 podéis grabar es una tecla rápida sería ver así que no va a funcionar las de un piensan me alegra las de un ahora aquí bueno este sólo funciona cuando la persona con la que vais a hablar habla de verdad o sea no da una una contestación predeterminada como éste si nos mete en un sitio de todas maneras tenéis el kill art lo ves ya están todos muertos veis voy a recoger todo lo que está acá y todos dentro de la base está estarían muertos ahora mismo vale después tenemos uno interesante que es este de aquí player punto at iten 0 0 0 0 0 0 0 0 f esto es importante porque esto es el código del dinero y después añadir cuánto queráis ese mil dólares yo es que no quiero dinero de créditos añadidos mil vale esto serían para los créditos después también tenemos este de aquí que sería player ad iten id del artículo si supiéramos el idea artículo pero por ahora no se sabe los ideas de ningún artículo este no me da vergüenza decir que si lo utilizado yo durante el juego porque me parece estúpido que en un planeta no te pueda transportar con tu propia nada speed mult y tiene que ser todo superior a 100 o sea al principio 100 o sea que sería por ejemplo yo que sea 200 vamos a probar 200 ahora yo le doy aquí y corro mucho más de soy súper sonic tened cuidado con esto no os paséis de 200 300 o cosas así porque después tenemos uno para subirnos la salud player steve health 234 por ejemplo ya tengo sabido vale después tenemos player setup carry way si os fijáis player punto setup carry way espacio y o que sea de mil vale ahora tengo 1000 de espacio en el inventario este está guapo pero tiene o sea los desarrolladores como que se lo vieron venir esto es player ser level por ejemplo tú puedes poner nivel 90 y tienes 90 puntos para gastar de habilidades que pasa que cuando te baja las habilidades aunque sea nivel 1000 no sé cuál es el máximo nivel la verdad fíjate que ver para todo tiene para desbloquear todo tienes que hacer retos mata 20 enemigos con una pistola supera el desafío del ramo anterior para que se bloquee este dale así todo el rato sabes que de todas maneras vas a tener que jugar para seguir subiendo las habilidades aunque puedes escoger todas como yo tengo aquí desbloqueadas tienes que ir matando luchando y tal para vamos jugando así este no lo he hecho nunca porque dice esto no yo nunca porque dice agrega todos los poderes que hay en starfield no entiendo a ver pcb un 256 esperado hasta las mayas bueno sólo tengo que mirar gente pues supuestamente me han dado magias pero eso es una cosa del juego que yo no he visto después tenemos resurrect y me imagino que servirá igual que como se llama este que el kilal el kilo el kilal vamos a probarlo aquí a ver si por casualidad arriba este hombre a ver resurrect así conté al final no aparece que también hay que estos son con los típicos porque por ejemplo los principales sólo los pueden dejar no los pueden matarlos los dejas como a cuatro patas no entonces como eso si les puedes hablar y estos no esto no puede revivir verdad su red no red no tiene que ser con uno que puedas entrar en en el eso de hablar después tenemos este que es un poquito estúpido y de su red si sirvió porque el tío desapareció de aquí eso que fue a su sitio de de patrulla no no lo sé la verdad sé que para la gente importante si sirve sex change que es para cambiarte el sexo pero ojito eh por ejemplo si ahora yo soy un tío y quiero cambiarme el día se cambia la tía predeterminada aunque de todas maneras podéis ir al tío que pagáis mil y y os cambia tía también y os pone todo lo que queráis ropa pelo tal lo tipo vale después tenemos este detalle activa y desactiva las guías de los npc básicamente lo que hacen es que se quedan quietos parados no hacen nada ni te cogen por robar ni nada lo ves ahí está off y se lo ponemos otra vez estado después tenemos otra guía por si queremos que sólo sean pasivos cuando la ponemos off lo ves el combate de la guía está en pasivo o sea no te pueden atacar vale después tenemos tcl que es el no clip básicamente que como veis me quito por cierto la consola sale donde siempre al lado del 1 que es primero o primera al lado del 1 vamos siempre está ahí como veis tenemos el no clip que no sirve una verga no el no clip no sirve no sé por qué lo pusieron ahí pero a mí no me sirve por lo menos así que no tenemos el kfc el tfc que es para no clip no clip no cámara libre es para lo que veis en primera persona porque en verdad no tenéis cuerpo si lo tenéis en primera persona y puedes hacerlo clip y entrar a estos sitios y tal el no clip que me da que lo que dije antes de que no servía si sirve lo que pasa es que tiene solo sirve para esto para las cámaras o sea si no tendría que venir por la puerta creo eh vale pues para quitarlo otra vez tfc vale 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 aquí está el esperado por todos el el majo p el tgm te pone en modo dios o sea no te pueden hacer daño tiene resistencia máxima y carga de peso ilimitado todo ilimitado para ponerlo es tgm si quieres quitarlo pues tgm de nuevo tm que te ayuda cuando estás en el modo de cámara a quitar todos los menús veis ya no me sale ningún menú está guapo también si quieres hacer alguna película algún alguna fotografía lo que sea te quita los menús vale después tenemos este y yo no recomiendo usarlo porque todavía no se ha descubierto una forma de desactivarlo y básicamente lo que hace es ponerte marcadores en todos los sitios que hay en el planeta para descubrir qué pasa que si que siempre se va a quedar activado este yo no lo usaría hasta que no salga el comando de desactivar con cerro no se puede desactivar poniéndolo otra vez no se puede desactivar y si lo activa me al mapa makers son en todos los mapas ahora se ha puesto una marca en los sitios de interés por así decir y nada eso se queda para siempre de todas maneras si cargo ahora la partida se me quita y eso sería todo gente recordad que os quitan los logros no usarlo antes de terminar el juego si estáis en un en un sitio que os bloqueáis o lo que sea pues sí pero si no os vais a terminar aburriendo el juego os lo digo por experiencia y nada lo de siempre gente si os ha sido de ayuda los truquitos dejarlo en los comentarios poner un like suscribiros si os apetece y nos vemos en otro vídeo chao y